Hola mis amores, aquí tenemos 5 olivas de hígado y corazón de pollo. Lo primero que vamos a hacer es marinar nuestro hígado con jugo de limón. Luego de marinar, vamos a mezclar bien con nuestras manos, colocamos papel toalla y comienza la fiesta mis amores. Ahora vamos a separar el corazón de nuestro hígado. Luego de separarlo, vamos a quitarle toda la impureza para que quede bien limpiecito. Y también le vamos a quitar toda la grasa que esté alojada en el mismo. Mi amor, limpiar el hígado de pollo es lo más fácil que hay en el mundo. Así que te invito a ver este video y que te concentre para que aprenda a prepararlo. Mira, de este lado tiene un poco de grasa, así que se la retiramos y lo dejamos limpiecito. Quizás te pregunte, ¿por qué consumo tanto hígado? Bueno, pues la razón la comparto contigo. ¿Sabes qué? El hígado de pollo contiene mucha vitamina. Y si te acostumbra a consumirlo, aunque sea una vez por semana, pues te aseguro que te mantendrá, ¿sabes cómo? Sin anemia, mi amor. Te invito a que pueda prepararlo una vez por semana, como yo lo hago, para que te mantenga siempre fuerte y saludable. No pierdas tiempo, corazón. Así que busca las diferentes recetas que he preparado de hígado de pollo, prepárala en casita y dile adiós a la anemia. Te aseguro que si me hace caso, siempre te acordarás de mí. Listo, mi amor. Ya hemos terminado de limpiar nuestro hígado de pollo. Ahora vamos a limpiar, ¿sabes qué? El corazón. Este poquito que tengo aquí lo limpié tras de cámara sin ustedes. Pero ahora sí que te muestro cómo limpiar correctamente el corazón de pollo. Bueno, pues limpiarlo es muy fácil. Observa. Tomas el corazón y viene ya envuelto en una tela. ¿Ves cómo está? Entonces trata de sujetarlo y oprimirlo un poquito hacia arriba y ¡páquitín! Aquí sale nuestro corazón. Ahora le vamos a quitar toda la impureza de la parte de abajo que viene lleno de grasa. Luego de quitarle esta parte, entonces abre el corazón con cuidado y le haces alguna abertura de esta manera, como yo lo estoy haciendo. Luego lo volteas y le haces lo mismo. Esto es para que se ablande más fácil. Chequea nuevamente. Mira la tela que trae cubierta el corazón. ¡Pac! Ya sale. Luego lo baja con cuidado. Ahora le vamos a quitar toda la impureza nuevamente. Una vez le haya retirado la impureza, entonces hacemos lo mismo, mi corazón. Abre el corazón con cuidado, valga la redundancia, ¿no? Le hace las aberturas, lo cortea, vuelve y lo abre. Y listo, tu corazón saldrá bien blandito. Puede freírlo, puede guisarlo, puede hacer lo que tú desees, porque la verdad es que es bien sabroso. Este yo lo voy a freír. O ya lo hice. Sí, ya preparé un chicharrón de corazón. Pero ahora vamos a lavar este hígado y este corazón, porque la verdad es que ya hay que lavarlo con abundante agua. Y luego te muestro qué tal queda. La verdad es que eso es una obra de arte. Mira qué hermoso ha quedado este corazón limpiecito. También el hígado, mira, está todo bien escurrido, bien limpiecito, lavado con abundante agua. Ahora vamos a sazonar con sal, orégano y pimienta. El orégano está seco y la sal y la pimienta, perdón, está recién molida en casa. Lo vamos a mezclar bien y se lo vamos a agregar al hígado y al corazón. Por arriba, así de esta manera, para que quede bien sazonado. Oye, anímate y dime desde qué país ven nuestros videos para enviarte un saludito bien caluroso. El saludo de hoy va directamente para Rusty Vázquez, que nos ves desde New York. Un abrazo para ti, mi querida. Así que continuamos. Sigan sazonando así su hígado y mézclenlo bien con sus manos para que quede bien sazonadito. Así que ya saben, lo pueden guisar, lo pueden freír, lo pueden hacer sudado, lo pueden hacer encebollado. Que ya tenemos hígado encebollado acá en este canal. Así que busquen los videos y líbrense de la anemia. Coman hígado de pollo para que sean personitas más saludables cada día. Así que nada, suscríbanse, compártanlo, denle like y dejen su comentario. Nos vemos en una próxima. Chaito pues. No te pierdas la segunda parte. No te pierdas la segunda parte.